Muy buenos días a todos. Gracias por conectarse el día de hoy. Mi nombre es Javier Pizarro, gerente de Banchile Research y les doy la más cordial bienvenida a la conferencia SQM es momento de comprar. Antes de comenzar, queremos recalcar tres consejos muy importantes a la hora de invertir en renta variable. El primero es que siempre se mantengan fiel a su perfil de inversionista. En su sitio privado, ustedes podrán ver a cuál corresponde y el porcentaje máximo en el cual pueden invertir en renta variable. El segundo mandamiento es que siempre tienen que diversificar su portafolio de renta variable. No solo tener una acción, sino que también tener varias, no solamente de diferentes sectores, sino que idealmente también de diferentes países. Y por último, siempre que uno piense en invertir en acciones, tiene que pensarlo en un horizonte de largo plazo. La incertidumbre y los riesgos son muy difíciles de manejar y tienen un alto impacto en el valor de los activos de renta variable. Es por esto que es necesario invertir a largo plazo para no tener pérdidas de corto en caso que uno necesite esos fondos. Pasando a la presentación, SQM es momento de comprar. ¿Por qué hicimos esta presentación para ustedes? Principalmente porque SQM es la acción más importante de la bolsa local. Si ustedes ven en el gráfico de la izquierda, en términos de ponderación del IPSA, un 15% está representado por la acción de SQM, mientras que los montos transados en la bolsa son casi un 25%, es decir, un cuarto de todos los flujos que se transan en la bolsa de Santiago que corresponden a acciones del IPSA, corresponden a la acción de SQM. Por otro lado, SQM tiene una participación importante también en los fondos de pensiones y en los fondos mutuos. Todos tenemos fondos de pensiones, varios de nosotros tenemos fondos mutuos y ustedes al invertir en ellos de manera indirecta están invirtiendo en SQM, es decir, todos de alguna manera estamos expuestos a SQM. En el caso de los fondos de pensiones, de las inversiones que tienen en Chile, casi un 20% están invertidas en SQM y por el lado de los fondos mutuos, casi un 15%. ¿Es momento de comprar? Si ustedes ven el precio de SQM a través del tiempo, ha evolucionado de manera bastante exponencial durante los últimos años, principalmente debido a la tendencia secular del litio. Es una de las pocas empresas en Chile a las cuales uno se puede exponer a tendencias globales y en este caso tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con la transición energética y tiene que ver cómo el mineral que produce Soquimich, que es el litio, contribuye a este cambio estructural en un mundo que necesita cambiar para poder alcanzar los desafíos de 2050, que son las emisiones netas cero. Es por esto que en conjunto con Citi, nosotros tenemos una cobertura de acciones chilenas, iniciamos nuestra cobertura de Soquimich recientemente, hace dos semanas, fue el 12 de septiembre, fue iniciada por Carolina Cruzat, quien el día de hoy nos va a contar su visión, sus conclusiones y si esta corrección es una oportunidad de compra. Hola a todos. Entonces, a partir de lo que nos comenta Javier, les vuelvo a preguntar, ¿es momento de comprar Soquimich? Esta compañía es una empresa líder a nivel mundial en la producción de litio, yodo y nitratos de potasio. Dentro de sus seis principales segmentos, destaca litio, que representa un 80% de su margen. Además, cuenta con una diversificación relevante de ingresos en distintos países, donde Europa y Norteamérica representan aproximadamente el 10% cada uno, mientras que Asia representa el 80% de sus ingresos. Nosotros vemos positivos fundamentos para el mercado del litio en el mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque el litio es parte fundamental de la transición energética y la agenda de descarbonización de los países. Hoy en día, un 65% de la demanda por litio proviene del sector de autos eléctricos, una alternativa mucho menos contaminante que los autos tradicionales. Y se espera que represente un 85% de la demanda al 2030. Como vemos en el gráfico, esto sería gracias a una demanda del sector de autos eléctricos creciendo un 28% anual. ¿Qué crece hoy en día un 28% anual? Hoy, la sobreoferta del mercado ha presionado a la baja los precios del litio, pero hacia el largo plazo, las perspectivas son positivas, ya que la demanda del litio superaría la oferta a partir del 2027, dado por este boom en el mercado de autos eléctricos. Si bien los precios han caído notoriamente durante los últimos meses, estos deberían mantenerse en torno a los niveles actuales en el corto plazo, con cierto sesgo a la baja, pero ojo, que a niveles aún altos relativo a su historia. Sokemich está en proceso de aumentar y diversificar su capacidad para aprovechar esta oportunidad en el mercado del litio. Pero, ¿de dónde obtiene el litio? Hoy en día, la compañía cuenta con un contrato arriendo con Corfo que permite explotar los recursos del salar de Atacama hasta el 2030. Además, para procesar el mineral extraído y obtener litio, cuenta con la planta Carmen, ubicada cerca de las instalaciones del salar de Atacama en el norte, que es propiedad de la compañía y con la cual es capaz de producir 180.000 toneladas de carbonato de litio. Recordemos que esta es la planta refinadora más grande que hay. Si bien hay incertidumbres respecto a la operación del salar de Atacama a raíz de la estrategia nacional del litio propuesta por el gobierno, las negociaciones continúan y no se reconocen más detalles hasta ahora. Al mismo tiempo, la compañía sigue ampliando sus horizontes de producción y en los próximos tres años espera añadir 30.000 toneladas de litio más en Chile, 30.000 toneladas adicionales en China y 25.000 toneladas en Australia. Todo este proceso de aumento de capacidad en conjunto con los precios del litio ha permitido que Soquimich presente un alza en los ingresos, que gracias al crecimiento debiese mantenerse en el tiempo, incluso con una caída de precios en el corto plazo. De esta manera, recomendamos comprar SQM con un precio objetivo de 70.000 pesos por acción, gracias a, primero, atractivas valoraciones que presentan un descuento importante frente a su historia e incluso frente a sus pares. Por otro lado, las buenas perspectivas en el mercado del litio, que junto a expansiones en Chile, China y Australia, le permitirán a la compañía seguir manteniendo los resultados actuales en niveles altos, con sólidos márgenes en torno a un 40-45%. Por su parte, creemos que el mercado está internalizando un escenario extremadamente negativo respecto a los riesgos actuales relacionados con la operación de la compañía en el salar de Atacama. Si no se diera nuestro precio esperado, igual, la acción representa un D&G bastante atractivo de 8,9% a 12 meses. Este es un resumen de nuestras conclusiones de Soquimich. Al final de la presentación, vamos a hacer una tanda de preguntas y respuestas, así que ustedes pueden ir mandando sus preguntas por el momento. También contarles que en nuestro sitio web pueden encontrar el informe completo de Soquimich en caso que requieran más detalles. Pero como les habíamos contado al principio, es importante diversificar el portafolio y por eso también queremos revisar algunas otras recomendaciones que tenemos para ustedes. Primero, la misma pregunta que hicimos con Soquimich, pero respecto del IPSA. Es momento de comprarlo. Hemos visto también un ajuste de los precios relativamente importante desde el máximo de 6,400 que tocó algunas semanas atrás. Nosotros creemos que el IPSA hoy día sí presenta una oportunidad de compra producto de esta reciente corrección. Nuestro precio objetivo para el IPSA es de 6,500. Hoy día estamos más o menos en 5,800, lo que representa un upside relativamente atractivo. ¿En qué medida se va a ir dando esto? Es la medida, como vemos en el gráfico de la derecha, en que las expectativas de utilidad de las empresas del IPSA vayan repuntando a través del tiempo, como ya se puede ver que está pasando desde junio. Y por otro lado también, cuando las tasas que han, sobre todo las largas que han subido durante las últimas semanas, se ajusten de acuerdo a nuestras expectativas. De toda la cobertura que tenemos de acciones, elegimos además aquellas que tenemos recomendación de compra y que además tienen un retorno total mayor al que esperamos en el IPSA para presentarles también otras alternativas de inversión con un rendimiento atractivo para que puedan diversificar. Entonces, este es el caso de Sencosud, de CMPC, Colbún, Conchitoro, COPEC, Entel, Itaú, Sonda y Soquimich. Felipe y Carolina Zelaya, también Carolina Cruzat nuevamente, nos van a contar algunas en profundidad, algunas de estas acciones que son las que más nos gustan. Y antes de eso, Florencia Richi nos va a mostrar el escenario base en el cual hacemos las recomendaciones para que ustedes tomen sus decisiones de la manera más informada posible. Entonces, este escenario macro, ¿en qué entorno están enmarcadas nuestras recomendaciones? Gracias. Bien, bueno, luego de un periodo de inflación muy alta en Chile que superó el 13% anual debido a shocks externos y también un exceso de liquidez a nivel local, hoy en día estamos en un proceso desinflacionario que se llevó a cabo gracias a una política monetaria restrictiva del Banco Central que llevó la tasa de política monetaria a un máximo un 11.25%. En términos inflacionarios, la inflación está bajando, esperamos que continúe también su descenso y ha bajado aún en los componentes que han sido también más resistentes, como por ejemplo lo que es la parte de servicios sin volátiles. Hoy en día la inflación anual está en 5.3%, nosotros esperamos que cierre el año en un 4% y creemos que a finales de 2024 va a cerrar en un 3%, que es la meta del Banco Central. Esto va a permitirle al Banco Central continuar con el ciclo de reducción de tasas de interés. Hoy en día estamos en un nivel de 9.5%, esperamos cerrar el año en un 7.75% y creemos que en 2024 este escenario desinflacionario va a permitirle al Banco Central llevar la tasa de interés o de política monetaria a un 4.5%. Pensando a futuro, para el 2023 nosotros esperamos un crecimiento del PIB de menos 0.3%. Esto tiene que ver con un proceso de ajuste macroeconómico que conlleva la bajada de inflación que era necesaria y que se está llevando a cabo. Para el año que viene esperamos un crecimiento del PIB del 1.9%, que es especialmente débil en el componente de inversión y que está inserto en un contexto de confianzas empresariales y también de confianzas del consumidor que están en terreno negativo. Esto es importante tenerlo en consideración porque el crecimiento del PIB, el crecimiento de utilidades y de ventas es importante para la valorización de compañías y de acciones. Las compañías que vamos a ver nosotros ahora son compañías que tienen la característica que van a crecer más, pero que nosotros estamos esperando que crezca el PIB en Chile para los próximos años. Bueno, un escenario bastante desafiante, pero como mencionaba Florencia, hay algunas empresas que logran desmarcarse de esto. Vamos a partir con Itaú Chile. Muchas gracias, buenos días a todos. Para el banco Itaú Chile tenemos una recomendación de compra con un precio objetivo de 11.700 pesos por acción y un retorno total esperado de 41% versus el precio que está hoy día, como lo ven en el gráfico de la izquierda. Nos gusta este banco debido primero a sus descontadas valorizaciones, las cuales no incorporan las perspectivas actuales de rentabilidad de al menos un doble dígito que esperamos para el banco. En esta línea esperamos que Itaú Chile sea capaz de sostener estos niveles de forma consistente, mejorando de forma relevante versus el periodo previo a la pandemia, debido primero a un mejor mix en su portafolio de crédito, considerando la relevante captura de clientes por el lado de personas que tuvieron en el último periodo, pero sí que han ido acotando últimamente ante un mayor riesgo y en pos de mantener la rentabilidad. Adicionalmente, un costo de crédito más alineado con el promedio de los comparables, luego de años que en Itaú, si bien recuerdan, tuvo eventos particulares de algunos emisores que implicaron un mayor gasto en provisiones y también una mejor eficiencia debido a los diferentes planes de la transformación digital que está llevando a cabo el banco, similar a lo que hizo su controlador Itaú Unibanco hace algunos años. Entonces, por esos factores deberíamos ser capaces de mantener estos niveles. Adicionalmente, el banco ha tenido varios eventos relacionados a su estructura de propiedad y relacionados a sus accionistas mayoritarios en su momento, que impactaron negativamente la acción, siendo ya, creemos, superado definitivamente luego de la exitosa OPA que realizó Itaú Unibanco sobre las acciones de Itaú Chile, logrando más de dos tercios. Y con esto creemos que el mercado ya debería definitivamente comenzar a mirar más los fundamentos del banco y también, por otro lado, facilitando la entrada de inversionistas extranjeros que se han mantenido alejados de la acción y miraban con harto recelo este punto. Entonces, en ese contexto, con bajas valorizaciones, vemos que la acción está lanzando un 20% de descuento, que lo vemos bastante atractivo en el relativo. Entonces, en resumen, nos gusta la acción por estas atractivas valorizaciones, donde vemos espacio al alza, considerando los resultados que esperamos entreguen una rentabilidad de al menos un 10%, ya sin ruido relacionado a la estructura de propiedad. Entonces, por eso recomendamos la acción, de nuevo, con un precio objetivo de 11.700, lo que implica este retorno de 41% total, que se divide un 35% en ganancia capital y un 6% en retorno por dividendos. Bueno, esto es una historia de recuperación de resultados y una empresa que está bastante descontada. La siguiente es Sencosud, con Carolina Zelaya. Bueno, la estrategia de expansión de Sencosud y su robusta posición financiera favorecería a la compañía en los próximos años. Hay que tener en cuenta que la acción, como vemos en el gráfico, la acción de Sencosud ha tenido un retorno de un 28% año a la fecha, en lo cual es bastante positivo, sobre el Ipsa. Y con nuestro precio objetivo, para los próximos 12 meses de 2.100 pesos por acción, aún así la compañía ofrecería un retorno bastante atractivo de un 34%. Por lo tanto, nosotros tenemos una recomendación de compra sobre Sencosud. ¿Y por qué nos gusta Sencosud? Bueno, en primer lugar, esta compañía ha anunciado un sólido plan de expansión para los próximos años. Hay que recordar que el año pasado adquirió The Fresh Market, una cadena de supermercados en Estados Unidos, y Giga en Brasil, lo cual va a permitir que esta compañía continúe reportando buenos números y continúe creciendo. Y también por el lado de centros comerciales, lo cual también a comienzos de año ha sido un plan bastante robusto para los próximos cinco años. Por lo tanto, vemos crecimiento en esta compañía. Y también esto fortalece a que Sencosud va a poder continuar reportando márgenes operacionales de doble dígito, bastante buenos resultados, dado que tiene una alta exposición, y esto fortalece su exposición a supermercados, lo cual es bastante resiliente en estos ciclos económicos. También por el lado de su posición financiera, la compañía ha repartido viviendos bastante efectivos en los últimos años. Nosotros proyectamos un retorno por viviendos para los próximos 12 meses, en torno a un 7%, y como comentó Javier, esto también se desmarca un poco de otras compañías de elipsa. Por lo tanto, creemos que es una buena oportunidad y bastante rentable. Y por el lado de la valoración, a pesar de que este año, como comenté, la acción ha tenido un retorno total de un 28%, el último mes la acción de Sencosud cayó un 10%. Por lo tanto, esto hace un punto de entrada bastante atractivo para la compañía. Y también sus valoraciones están bastante descontadas. Por lo tanto, volvemos a recomendar comprar la acción de Sencosud. Hay que destacar su alta exposición a su mercado, lo cual es resiliente, y su plan de expansión, que va a poder continuar creciendo y reportar buenos resultados para los próximos meses. Y destacar su retorno por viviendos de un 7%, y en total tenemos un retorno total esperado de un 34%, lo cual es bastante atractivo para esta compañía. Bueno, esto es una historia de éxito. Una empresa que logró revertir una situación financiera que estaba complicada, que logró mejorar sus márgenes, y que vemos que está retomando el crecimiento y entregando un atractivo viviendo para sus inversionistas. Ahora vamos a ver el caso de COPEC con Carolina Cruzat. Carolina, tienes que activar tu micrófono. Ahí sí. Respecto a COPEC, nosotros esperamos que el aumento de producción de celulosa y la dilución de los costos terminen favoreciendo a la compañía. ¿Por qué? Porque luego de la puesta en marcha de la operación de MAPA, se espera un aumento de producción de celulosa de más de un millón de toneladas para el 2024. Esto en un contexto en que los precios de la celulosa deberían permanecer relativamente estables, sin mayor riesgo a la baja. Por ende, la compañía sería capaz de aumentar y mejorar su reciente desempeño en el sector forestal y, de esta manera, presentar mejores resultados. Por otro lado, vemos una oportunidad gracias a que la compañía presenta una valoración descontada frente a su historia y frente a sus pares. De esta manera, reiteramos la recomendación de compra, con un precio objetivo de 7.500 pesos por acción y con un retorno esperado total de un 24,6%. Bueno, tenemos muchas preguntas, todas principalmente relacionadas con Sokimich. Además de Sokimich, les pudimos dar nuestra visión respecto del IPSA y sobre tres acciones en particular que también nos parecen bastante interesantes respecto al índice local. Les pedimos ayuda también previo a la sesión de preguntas y respuestas, contestando esta encuesta, que nos ayuda a poder ir modificando la oferta que les entregamos a ustedes, a estas conferencias y otros. Lo voy a dejar un ratito para que puedan ver el código QR. Por mientras vamos a partir con las preguntas, están todas, la gran mayoría relacionada con Sokimich. Voy a tratar de hacerlas todas, dado que la presentación que hicimos fue más bien un resumen. Entonces, Carolina Cruzat pregunta sobre el precio del litio, en particular que China, claro, está un poco deprimido, pero después dicen, claro, cómo esto afecta la recuperación del litio. Entonces, más bien, si nos puede dar una emisión más de corto plazo respecto de su precio y cómo esto afecta a la acción de Sokimich. Es verdad que los precios del litio han venido cayendo desde un máximo que alcanzó en mayo de este año y nosotros creemos que los precios en el corto plazo debiesen mantenerse en los niveles actuales con cierto sesgo a la baja. Pero hay que considerar que estos precios relativos a su historia siguen siendo altos, por lo que la compañía debería poder seguir con ingresos altos y mantener sus márgenes actuales en torno a un 45%. Ya en el mediano y largo plazo, los precios deberían aumentar a aumentar dado el déficit en la oferta que se espera a partir del 2027. Esto es interesante, a pesar de que hay proyectos entrando, como por ejemplo, acá hay una pregunta que le llama la atención, que Sokimich vaya a producir litio en China y Australia. Claro, la compañía actualmente está con proyectos en China para comprar una mina y lo que busca es la producción de hidróxido de litio de 30.000 toneladas al año. Y por otro lado, en un joint venture junto a West Farmers, la compañía espera producir a partir del 2025 en torno a 50.000 toneladas de litio y el joint venture es 50% para West Farmers y 50% para Soki. Por lo que esto implicaría que la capacidad de Sokimich se vería amplificada en 25.000 toneladas adicionales. Eso está interesante porque es un crecimiento en términos de capacidad y por lo tanto después de producción, pero también de diversificación, no solamente tener producción en Chile, sino que también en otros países, bueno, tanto desarrollado como en el caso de Australia, como emergente en el caso de Chile. A modo recordatorio también nos preguntan cuál es el precio de la acción hoy día y qué upside estamos esperando. El precio de la acción hoy día está en torno a 49.900 pesos y el retorno esperado está en torno a 37,9%. Claro, más el D&G, además. Más, claro, más el D&G de un 8,9%. Claro, se acerca casi a un 50% de rentabilidad esperada. Ahora me imagino que una rentabilidad esperada de ese tamaño implica ciertos riesgos. Entonces, nos preguntas también, echaron de menos un poquito de profundizar en estos mismos. Entonces, si nos puedes contar un poquito más sobre los riesgos que implica una inversión como esta. Por supuesto. Vemos un importante riesgo a la alza y a la baja para nuestro precio objetivo en dos temas que nos llegan a calificar nuestra recomendación como de alto riesgo. Por un lado, está la volatilidad en los precios del litio. Reconocemos que la proyección de precios para el litio es potencialmente volátil, dado por los riesgos tanto de la demanda y el crecimiento en el mercado de autos eléctricos, como de la oferta, si vemos que el aumento de oferta y el exceso de oferta permanece más allá del 2027. Por otro lado, un riesgo importante a considerar es el futuro del negocio de litio y potasio de la compañía en el norte de Chile, dada la nueva política nacional del litio propuesta por el gobierno, que podría dificultar las posibilidades de renovar el contrato con Corfo. Era justo, era la siguiente pregunta. Buenos días, ¿qué se espera suceda en el 2030 cuando venza la concesión del salar de Atacama? Difícil para nosotros poder contarles qué es lo que va a pasar. Todavía hay negociaciones, pero sí puede ser interesante, Carolina, explicar cómo nosotros incorporamos este riesgo en la valoración. A ver, si solo consideramos la operación de litio de la compañía en Chile, sin Australia y sin el salar de Atacama, pero asumiendo que la planta Carmen, que es de propiedad de la compañía, presta un servicio de refinación del material al potencial nuevo operador del salar de Atacama o a otro, nosotros estimamos un valor para la acción de 54.000 pesos, lo que se encuentra sobre el precio actual de la acción. Ya, perfecto. Mira, también una pregunta que se repite y que no lo incorporamos en la presentación. Dicen en el IPSA, bueno, o sea, dicen, existen dos acciones para SQM. No tengo tan claro si SQMA está en el IPSA o no. Pero SQMA y SQMB. ¿Cuál es la diferencia entre ellas y por qué elegir la opción de SQMB? Si nos pueden contar la diferencia entre una y otra, nosotros tenemos cobertura de la B. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Nosotros tenemos cobertura de la B, efectivamente, pero la diferencia principal es que la serie A elige siete directores de los ocho y no tiene liquidez. Por otro lado, la serie B tiene a los inversionistas minoritarios y tiene liquidez. Estos, los siete directores de la serie A, se dividen entre Grupo Pampa, Tianqui y COA. Grupo Pampa elige tres directores, Tianqui elige a otros tres directores y Kiowa elige a un director. Bueno, para dejar descansar un poco a Carolina, preguntan también sobre Itaú. ¿Qué impacto tuvo la OPA y qué baja liquidez le asignan al precio objetivo de Itaú? Algo de eso se comentó en la presentación, pero si de ahí puedes profundizar un poquito más cómo vamos, cómo se mira esto hacia adelante. Perfecto. Bueno, con el Dígita Unibanco, luego de esta OPA, que el objetivo era lograr los dos tercios, logró superar los dos tercios de propiedad luego de algunas ventas de minoritarios. Nosotros no le asignamos un castigo particular por la liquidez. Creo que ese nivel de liquidez, por lo menos por ahora, es bastante razonable. Si la pregunta principal es, y que bueno, nadie puede responder excepto Itaú y Anco, es si el banco va a seguir comprando más acciones posterior a esta OPA. Y ahí por lo menos un poco lo que vemos y también la razón es que Itaú y Anco es que ellos están dispuestos a pagar esos 8.500 pesos. Y eso le dan como argumento temas tributarios en Brasil, temas de rentabilidad para el banco, o requerimientos de rentabilidad que ellos esperaban para el banco. Pero por lo menos no dieron mucho espacio para que estén dispuestos a pagar más de esos 8.500. La acción posterior a esto, posterior a la OPA subió, ahora cae un poco, pero a estos niveles por lo menos no vemos todavía mucho espacio para que el banco siga compromete. Cualquier cosa puede pasar, pero por ahora por lo menos vemos que hay un riesgo más agotado. A menos que obviamente el precio de la acción caiga sobre esos 8.500. Claro, y esta es una acción que está muy relacionada con el escenario económico. ¿Cómo se ve reflejado en tus proyecciones, Felipe, lo que nos contaba Florencia? Y después preguntarle a Florencia también, ¿cuáles son los principales riesgos que ve para ese escenario económico? Bueno, evidente, los bancos están, los principales drivers de crecimiento, esos resultados son la macro, precisamente las tasas de la inflación. Con el contexto macro que dijo Florencia, con poco crecimiento, pero con ya una inflación algo más normalizada y también las tasas a la baja, vemos que el banco debería llegar a ese 10% que les mencioné versus un 9,5% este año, excluyendo algunos, un guanos particular que tuvieron de un pago que le hizo Cardiff. Entonces, por lo menos lo que vimos el otro año es crecimiento o relativamente estable en términos de crecimiento de utilidades, llegando a este 10%, márgenes relativamente estables, un costo de riesgo en torno a 1,1,1,2, que es bien alineado a lo que es la industria. En su momento, Itaú, Chile, estuvo en torno a 1,5, 1,6, ese costo de riesgo que relaciona a las proyecciones. Vemos ya mayor eficiencia con un target de en torno a un 45% para otro año, versus hacia mediano plazo lo que espera el banco es llegar a un torno a un 42, 43. Y yo creo que algo importante es hacer para este banco el crecimiento de las comisiones para otro año, particularmente de la mano de esta alianza que hicieron con Cardiff, que va a utilizar todo su canal de distribución, que al final implica un mayor fee para la compañía. Así que entonces, un poco, un resumen, un año más normalizado ya para el banco con estos niveles de inflación y tasas que esperamos. Y Florencia, ¿hay alguna posibilidad que la economía, la macro, nos sorprenda por el lado positivo en algún momento? Sí, y bueno, primero que estamos volviendo a los principales riesgos, los principales riesgos que nosotros estamos inmersos en este proceso desinflacionario. El principal riesgo que nosotros estamos monitoreando hoy en día tiene que ver con justamente un repunte en la inflación y lo que se está viendo o lo que se está monitoreando es el tema del tipo de cambio, el precio del petróleo que impactan directamente en la inflación local. Nosotros tenemos incorporado a nuestro escenario un precio del petróleo que se mantiene relativamente estable a los precios actuales y también tenemos incorporado a nuestro escenario un tipo de cambio que es el proyectado para nosotros hacia finales de año en 8.40. Entonces, en caso de que el tipo de cambio se mantenga en niveles altos por más tiempo y en caso de que el precio del petróleo continúe subiendo, eso puede implicar que la inflación puede tener un leve ajuste al alza. Pero ahora bien, es importante igual mencionar que de cualquier forma el proceso desinflacionario, especialmente a nivel local, continúa y el Banco Central también va a continuar con el ciclo de reducción de tasas que se podría ralentizar en caso de que se materialicen estos riesgos, pero que debería seguir su curso. Y en relación al crecimiento para el año que viene, ¿está bien relacionado a que se resuelvan lo que yo mencionaba respecto a las incertidumbres que hay o a la baja confianza, las confianzas que están en terreno negativo por el lado del empresariado y por el lado del consumidor? Ahora, se demoró en llegar, pero pensábamos que era razonable que llegara y tiene que ver con el volcán que se descubrió en Estados Unidos, Carolina Cruzat, y cómo esto afecta el precio del litio y en particular la acción de SQM. Respecto al volcán de litio, que es el yacimiento que se descubrió en Estados Unidos, la verdad es que el riesgo que presenta para SQM y para el resto de los productores mundiales de litio, nosotros consideramos que es bastante bajo. ¿Por qué? Porque primero falta conocer la concentración o calidad del litio de este nuevo yacimiento en un contexto además en el que Chile se ubica en la parte inferior de la curva de costos y excluimos los royalties a la Corfo. Además, no se sabe si todo este material será de calidad para las baterías y se cumplirá con las especificaciones de los clientes. Hay que considerar que desde que se descubre un yacimiento hasta que se echa a andar el proyecto, pueden pasar entre 7 y 10 años. Y para que la mina de litio además alcance su producción comercial, son 5 años más de espera. Estamos hablando en torno a 15 años más. Entonces, en el corto y mediano plazo no debiese influir en las dinámicas del mercado. En un futuro puede ser que este aumento en la oferta presione los precios a la baja. Pero hoy en día esto no presenta un riesgo para las compañías. No presenta un riesgo importante. Y a propósito de lo mismo, es una pregunta difícil de responder, pero sí más o menos cuál sería el piso dado el precio del litio actual. Preguntan, ¿ustedes creen que el precio de la acción seguirá bajando? Eso es futurología, pero sí se pueden mostrar ciertos pisos y techos, ¿no es cierto? Claro. Respecto a los precios del litio, nosotros creemos que debiera mantenerse en los niveles actuales, en torno a 20.000, 19.000 dólares por tonelada. Hasta durante el 2024, 2025 quizás repuntar un poco, pero en esos niveles, mientras haya oferta entrando al mercado. Y respecto a la acción, la acción actualmente internaliza un riesgo excesivo, consideramos nosotros respecto al resultado de las negociaciones entre el gobierno y Sokimich. Mientras esa incertidumbre no pase, probablemente la acción seguirá transando en niveles más bajos, pero deberíamos tener respuesta antes de que termine el año. Y una vez disipado esa incertidumbre, el precio de la acción debiese subir. Debiese subir y estamos esperando un retorno relativamente atractivo, 35% creo que mencionaste, más un retorno por dividendos de… De 8,9%. De 8,9%. Entonces, esto siempre recordar que es a largo plazo, en el corto plazo, como era la pregunta anterior, es muy difícil decirlo, pero sí se pueden comentar sobre las asimetidas de riesgo. Lo que estamos viendo hoy día es que al parecer los riesgos van más hacia el alza que hacia abajo porque la acción estaría incorporando un escenario demasiado negativo. Hay que considerar… Ah, perdón. Cuéntame, cuéntame. Un comentario más. Hay que considerar que el mercado del litio es un mercado bastante nuevo y la volatilidad del precio del litio juega un rol muy importante en el corto plazo. Cuando queremos evaluar una acción en términos de largo plazo, ahí lo importante es fijarse en cómo están las dinámicas en el mercado. Si efectivamente el segmento de autos eléctricos está creciendo, nosotros anticipamos que debiese crecer un 28% anual de aquí al 2030. Y como los precios del litio pegan más en el corto plazo, la verdad es que la baja en los precios del litio debiese influir en un periodo de 12 meses. Ya hacia adelante deberíamos ver un efecto en el precio de la acción que viene ya de dinámicas fuertes y este boom en los autos eléctricos. Bueno, entonces para ir cerrando, vemos una muy buena oportunidad en Soquimich con una rentabilidad relativamente alta. En el mercado accionario también, de una manera más diversificada, uno puede obtener una rentabilidad relativamente atractiva de 15%. Y por otro lado tenemos algunas alternativas, como nos contaba Carolina, Felipe y bueno, y la misma Carolina Cruzat también, en otras acciones también tales como Itaú, Sencosud y COPEC. Pero para ir cerrando, siempre viene esta pregunta y tiene que ver con Falabella. Falabella hace algunos años atrás era la principal empresa en Chile. Hoy día ese puesto lo tomó SQM. Entonces la gente se pregunta qué está pasando con la acción y si hay alguna posibilidad ahí, hay alguna oportunidad, aunque tome algún cierto tiempo. Bueno, sí, efectivamente ha habido harto ruido con la acción de Falabella. Nosotros tenemos una recomendación de mantener el papel y con un precio objetivo para los próximos meses de 2.350 pesos por acción. Pero creemos que con todos los cambios que han habido en el management, con los resultados, los cuales el escenario macroeconómico, el consumo no ha ayudado a los resultados de la compañía, creemos que hacia adelante debe haber un cambio en la estrategia que ha llevado en los últimos ya dos años Falabella, producto de que las grandes inversiones que Falabella ha hecho en logística, en tecnología, no se ha podido monetizar a la fecha, lo cual explica en cierta parte los resultados que ha reportado Falabella. Por lo tanto, hacia adelante esperamos un plan de inversiones más conservador, cierto cambio en la estrategia, lo cual debe mejorar en el largo plazo, esto de margen que la compañía ha reportado ya en los últimos trimestres, y creemos que ya debiésemos haber llegado al piso de estos resultados, los cuales han mostrado caídas bastante importantes. Aún no se ve una recuperación en consumo, pero creemos que la magnitud de la caída de estos resultados debiese ser cada vez menor. De todas maneras, es un papel al que hay que estar mirando. Nuestro rol es que ustedes tomen su decisión de inversión de la manera más controlada y con el mayor conocimiento posible, y en ese sentido, en el sitio privado, ustedes pueden encontrar todos los reportes que tenemos, las recomendaciones, lo mismo en las redes sociales, también subimos algunos resúmenes y estas mismas conferencias. Así que los invitamos a mantenerse conectados, informados respecto a las actividades que preparamos para ustedes, y les damos las gracias, muchas gracias a todos ustedes también, Florencia, Carolina, Carolina y Felipe, por participar el día de hoy. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.